Y mire, también por otro lado, otro de los sitios con mayor concentración de nuestra comunidad fue el London Empire en Riverside, en donde se encuentra nuestra compañera Michelle Rodríguez con los testimonios y sobre todo con el mensaje de nuestra gente. Vamos contigo, Michelle. Muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. Y bueno, hubo mucho ruido en la ciudad de Riverside bajo un solo abrazador, donde cientos de manifestantes salieron a representar sus causas como una reforma migratoria y un alto al racismo, entre muchas otras. A todo pulmón, preparados para las altas temperaturas y con pancartas en manos, salieron cientos de activistas y residentes del área para exigir justicia para diferentes causas sociales, caminando desde el parque Fairmount hasta la biblioteca de Riverside. Voy a dar un mensaje a Donald Trump. Un día estuve encerrado aquí y hoy soy un contratista y voy a ser doctor. Israel Gómez observa el centro de detención Robert Presley, uno de los puntos de descanso de la marcha en Riverside, donde hace unos años el joven estuvo recluido. Hoy decidió participar en este acto civil para mostrarle al mundo que existen las segundas oportunidades y también el apoyo por su familia, que está indocumentada. Estoy aquí apoyando a la raza y enseñándoles que el pueblo unido nunca será vencido. Los manifestantes que exigen una reforma migratoria saben que su lucha aún continúa. Sin embargo, ellos desean que próximamente Riverside y las demás ciudades del Inland Empire se conviertan en ciudades santuario. En Riverside, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Michelle, por el reporte. Gracias.